Tengo ganas de ver a Guardiol, eh Guardiol Uy, 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 Guardiol Pues ahí la has hecho mal, eh Ahí no deberías haber salido, eh Cuidado con esto Vale, vale, bien recuperado, bien recuperado Rodri haciendo su trabajo, tío Ojo la chilena, eh Yo creo que la chilena Sí, ha confundido precisamente a Nesiri, eh Bueno, también para rematar eso Uy, 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 si en vez de ir con la cabeza le da con el pie, eh Cuidado, eh Esto tiene mala pinta para el Sevilla, eh No le dejen disparar a Palme, por Dios Vale, bien bono Uy, 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 que pase Uy, jalan Buen pase de Kovacic, eh Nada, el pase de Kovacic es espectacular, eh, tío Lo que pasa es que ahí jalanse ese día, tío ¡Que para dónde, Bono, por favor! Nada, es malísimo el centro ¡Y Bono! Mal, eh, ahí, Bono, eh Mal ahí, Bono Porque la podía, la podía haber blocado, ¿no? La podía blocar Cuidado, eh Pues si le llega a pegar bien Guardiol Pues verás Verás porque es un 4x4, eh Muy lento el Sevilla aquí Muy lento En Nesiri, tío ¡En Nesiri! ¡Vamos! ¿Cómo ha acabado en gol esto? ¿Cómo ha acabado en gol esto? ¡Qué lentitud de contraataque del Sevilla! Era un 4x4 Pero muy lento Pero claro, luego centro lateral Y en Nesiri, pues En Nesiri En Nesiri el poderío aéreo que tiene, tío De un mal despeje O un mal pase de Bono Acaba en una posible contra del Sevilla No es contra Porque enlentecen muchísimo el balón O sea, lo, lo Pero el centro es Bueno, bueno Remata entre dos, tío En Nesiri remata entre dos Entre dos Uy, a Kanji se la come, eh Y Guardiol otro, eh Es buena, eh Es buena, eh No es contra de juego No es contra de juego ¡Ay, ay, 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 ay! Verás el Sevilla Lo he dicho, eh Verás el Sevilla, eh Está apretando mucho el sitio ahora, eh Era de primeras, Palmer Era de primeras, eh Hay una cosa que está haciendo el City Nuevo Porque no lo ha hecho en toda la temporada O al menos lo que yo llevo viéndolos jugar Que no lo estoy entendiendo para nada Es que para nada O sea En Nesiri está aquí fijando centrales Vale Evidentemente Aquí están Los jugadores del Sevilla, vale Y yo no estoy entendiendo nada Porque Vamos a poner el balón Rodri viene A buscar el balón Aquí, entre centrales Para salir Pero es que Akanji Viene a recoger La posición que deja Rodri O sea, no tiene ningún sentido esto ¿Por qué? Una cosa Es que Esto se hace mucho Walker se abra mucho Ake se abra mucho Wardiol se abra Akanji se abra Y venga Rodri aquí A buscar un balón Con Ederson O con los centrales Y se venga aquí a incrustar Y que sea entonces Foden se tira más para aquí Y sea En este caso Kovacic El que venga un poquito A buscar este espacio Que deja Rodri Esto sí Y además se hace mucho Abrir mucho la defensa Y que Uno de los medios Venga a recoger entre centrales Porque tiene mejor salida de balón Pero lo que no entiendo Es que venga Rodri A buscar entre centrales Y que Akanji Se venga a la posición de Rodri A buscar detrás de líneas Porque sinceramente O sea Es que está Akanji jugando muy arriba Akanji es muy buen central Pero lo que no tiene precisamente Es la capacidad de Rodri A jugar de espalda Y a jugar entre líneas Porque al final Rodri le acaba dando un balón Aquí a Akanji Y Akanji está Entre líneas De espalda Y no tiene la calidad Que tiene Rodri Coño Para eso Quédate tú Akanji En tu sitio Y deja a Rodri Que haga su función Que es estar detrás de líneas Y le das un balón Y que Rodri juegue De espalda Se gire Toque otra vez de cara Muchísimo mejor Rodri Es que no lo estoy entendiendo Es que todo rato Vemos a Akanji Por delante de Rodrigo Y no tiene ningún sentido Yo esto no sé Por qué lo están haciendo No sé por qué lo están haciendo Sinceramente No sé Si es que lo tienen Trabajado de alguna manera No lo sé Pero este cambio No tiene sentido O al menos Yo no lo encuentro el sentido Porque estás perdiendo A uno de tus mejores jugadores En su posición más habitual Y el que te puede generar más A cambio de traerlo aquí Que aquí no te hace nada Y cambiarlo por Akanji Que Akanji No tiene precisamente Esta capacidad O sea Tendrá otras Pero no tiene esta No sé No lo estoy entendiendo No lo estoy entendiendo Uy que bien Palmer Está muy fuerte el Sevilla Tío Se viene a contra Se viene a contra No Walker ¿Qué hace? ¿Qué hace Walker? Que para dónde Ederson Que para dónde Ederson ¿Dónde va Walker? ¿Dónde vas? Walker Que está llegando mucho el Sevilla ya Está a tope el Sevilla Pero no sé qué ha hecho Walker Tío Qué mal tío Qué mal está el City Por favor Qué mal está el City Tío Otro robo más Qué mal el City Qué mal En medio campo fatal Cuidado el Sevilla Uy era buenísima Era buenísima ese centro chute Esto es gol Gol del City Gol del City Gol del City Esto Vale El Sevilla Ha tenido para matar el partido No lo ha hecho Centra solo Vaya centro de Rodri Que bien ahí Palmer Gol de Palmer Gol de Palmer Gol de Palmer Otra vez Otro gol de Palmer Ya hubo gol en la Supercopa de Inglaterra En la FA Community Shell Gol de Palmer En la Supercopa de Europa Tío Está Está intratable este chaval Está intratable este chaval Uy en el City En el City por arriba Por abajo Le cuesta Está perdonando mucho Está perdonando mucho Tío Uy 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 Palmer Tío Qué recorte de Palmer Esto lo tiene mucho Palmer Tío Esto lo tiene mucho Palmer Tío Qué recorte de Palmer Tío Deja a cuña sentado Tío Lo que pasa es que luego No tiene espacio Para el disparo Uf Sí Eso sí En defensa El Sevilla Está increíble Uy Qué buena es Lo está roto Navas Tío Qué buena es Uf La que ha tenido Tío La que ha tenido Campos Espérate Que esto no ha acabado In the City Madre mía Cristiano Ronaldo ¿Está jugando en el Sevilla? No me he enterado ¿Cómo está el partido? Por Dios Corner Uy Qué parada de Bono Nene Qué parada de Bono Qué parada de Bono Va solo a Kanji ¿Eh? O sea A Kanji ¿A qué? ¿Cómo le pegue a Walker? ¿Qué? Uf Walker es muy peligroso Ahí Pero muchísimo ¿Eh? ¿Qué la tirará? Cruzaba abajo a la izquierda Abajo a la derecha De Bono La va a tirar abajo A la derecha De Bono Cruzada Cruzada Gol de Haaland Qué buena Qué bien Se lo cruza Abajo a la derecha De Bono Se lo va a cruzar Abajo a la derecha De Bono Ataca frontal Golpea Qué golazo Qué golazo Qué golazo Y para adentro Esto va a estar complicado Me acabo de rayar Me acabo de mirar un presentimiento malísimo Malísimo de Iván Rakitic Hay que saber gestionarla La tensión te llega Sí o sí Hay que gestionarla bien Le ponen un holter ahí A cada jugador Según Pacamino De esta carrera Atención a Rakitic Cruzamos los dedos Suerte Iván Va a golpear Iván Rakitic Golpea Qué golazo Al medio Al medio Buah Bono Hoy no está acertando ni uno Ahí Montiel Montiel Tú no puedes fallar Montiel Tú no puedes fallar Tío Se has hecho campeón a Argentina Se has hecho campeón a Sevilla De Europa League No puedes fallar Y no falla Vamos Grande Walker la mete Tío ¡No puede ser! ¡Qué susto cabrón! ¡Para! Qué lástima La tenía Bueno La tocó Pero no consiguió Ahora sí que respira Aliviado el capitán Gael Walker Porque Ha estado tan 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 Pero Gude Tiene que marcar Para dejar Vivo al Sevilla Va Gude Se le ve algo impaciente De locos De locos De locos El guardameta Ederson Va a golpear La pelota A Gude Gude ¡Qué pena! El Titi Es campeón De la Supercopa Podía haber sido cualquiera Es la tanda de penaltis Más justa No Puede ser la decisión Así es el fútbol El Sevilla Ha tenido mucho Pero muchas más ocasiones Muchísimas más ocasiones Para matar el partido Para ganar el partido Incluso En el tiempo reglamentario Y en Nesiri Ha perdonado muchísimo Igual que te mete un golazo Luego no sé Tío De cara a portería Con el balón en los pies Es un poco certero Tío Muy poco certero Y ha perdonado mucho Luego en un gol Aislado del City El City Que no ha hecho mucho Ha tenido algunas ocasiones Pero no ha hecho mucho Realmente No ha creado ocasiones Bono ha hecho algunas paradas Pero es verdad Que el City No se la ha visto Como en muchas facetas Del partido A penaltis Y luego mira Pasa lo que pasa Tío Los penaltis Al final es una lotería Ahora Cómo han tirado Los penaltis Gente Cómo han tirado Cómo han tirado Los penaltis También vamos a decir una cosa Porque estoy viendo además A este señor A Haaland Me empieza a preocupar Haaland Me empieza a preocupar Haaland Y mucho O sea Está muy Muy desaparecido Haaland Tío En partidos importantes Está muy desaparecido Al punto que no hace nada Hoy no ha disparado Ni a puerta Creo Ni un disparo a puerta Creo que ha hecho O sea No sé Bueno